Bien, vamos a dar comienzo a nuestro segundo bloque que centralmente se va a dedicar al tipo de preguntas con las que ustedes se van a encontrar en este primer parcial. Van a encontrar que el parcial estará dividido en cuatro partes distintas que corresponden a diferentes tipos de preguntas. En la primera parte van a encontrar preguntas en las que tienen que señalar con una X la opción correcta. La segunda parte, las afirmaciones, van a encontrar un enunciado y luego una serie de afirmaciones y tendrán que definir cuáles de ellas son verdaderas y falsas. El tercer tipo de ejercicio, que es un ejercicio de apareamiento, después vamos a ver de qué se trata. Y por último, identificar si una afirmación es verdadera o falsa y luego elegir la opción con la que se corresponde. Entonces, vamos a empezar con la primera, con la de completar con una X como vamos a ver en la placa siguiente. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, se señala, ¿no? De acuerdo con el texto de Margarita Valle en las poliarquías, y ustedes tienen dos opciones y tienen otras dos opciones en la placa siguiente. Lo que tienen que hacer es señalar con una X, ¿sí? ¿Cuál es la opción correcta? Sabiendo que sólo hay una opción correcta en este, ¿no? En este caso, la opción correcta es esta. Las elecciones deben ser limpias y el voto de cada ciudadano debe valer lo mismo. Entonces, es muy importante que ustedes lean con atención, claramente, y que referencien cada una de las opciones con el enunciado que se ubica en la parte superior. Entonces, presten, insisto, atención a qué es lo que dice cada una de las opciones. Y recuerden que sólo podrán marcar una opción como correcta. Vamos a la siguiente placa para ver el segundo tipo de preguntas. En este caso, tienen un enunciado nuevamente y cuatro opciones posibles, ¿sí? Entonces, es fácil. Tienen que detectar cuáles de estas opciones, en función de ese enunciado, ¿sí? Es verdadera o falsa. Sabiendo que pueden ser todas verdaderas, pueden ser todas falsas, puede haber tres opciones verdaderas o tres falsas, ¿sí? Y así sucesivamente. Dos verdaderas, dos falsas. Bueno, ¿no? Las opciones son varias. Entonces, vamos a ver en este caso, ¿no? ¿Cómo se lee? Bueno, yo tengo que leer de el enunciado que dice Romero afirma que entre las causas del golpe de 1930 se encuentran Primera, la oposición peronista que movilizaba el sindicalismo, la reducción de los ingresos estatales a causa del fin de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Todo en relación, insisto, con el enunciado. Tercera opción. Romero afirma que entre las causas del golpe del 30 se encuentran la caída de las exportaciones y el retiro de fondos norteamericanos a causa de la crisis de 1929 y, por último, la senilidad atribuida al presidente. Vamos a ver cómo es que se resuelve en la siguiente placa. Bien, entre las causas de la caída del gobierno radical en 1930 no puede estar la oposición peronista que movilizaba el sindicalismo claramente porque el peronismo es un movimiento posterior, ¿sí? Entonces ya sabemos que esa opción es falsa, ¿sí? Segunda, la reducción de los ingresos estatales a causa del fin de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial finaliza en 1918, por ende esa opción es falsa porque la caída del gobierno se produce en 1930. Tercera opción. ¿Y por qué es verdadera? Porque la crisis es del 29. Ahí ya tengo un indicador temporal, ¿sí? Y esa crisis afecta las exportaciones de la Argentina y además produce justamente el retiro de los fondos norteamericanos que estaban invertidos en nuestro país. Y por último, ¿sí? La última opción también es verdadera porque uno de los factores que se anunciaba, según lo que señala Romero, es que la oposición atribuía, dada la edad avanzada del presidente de la República, que estaba atravesando una situación de senilidad, ¿sí? Entonces, estos son los mecanismos, ¿no? Yo tengo que prestar atención a los elementos que figuran en cada una de las afirmaciones, ¿sí? Para poder detectar cuáles de ellas son verdaderas y cuáles son falsas. Para esto tengo que haber leído, ¿sí? Y tengo que haber podido trabajar con la lectura identificando los factores centrales, ¿sí? Bien, en el siguiente bloque veremos la segunda parte del examen, es decir, las partes 3 y 4 para poder trabajar justamente con ese tipo de preguntas.